Bueno, muy bienvenidos a todos. Buenas tardes. Hoy día es un momento muy especial. Estamos dando el puntapié inicial a nuestro proyecto de filantropía. El SEP tiene una serie de trabajos que se realizan durante el año en forma permanente, como es el programa de encuestas, todas las investigaciones, etc. Y a la vez hacemos cada cierto tiempo un programa especial, y en este caso consideramos que el tema de filantropía es realmente importante en este momento en Chile. La verdad que nosotros nos conocen mucho por nuestra belleza natural y toda la variedad de nuestros ecosistemas, pero hoy día cada vez con el cambio climático, con los problemas de sobrecalentamiento, etc. Y la verdad que la sobrepoblación que está visitando los parques sin una protección como corresponde, obviamente que están trayendo un peligro importante. Las fronteras naturales nos favorecen porque la exclusividad de diversas especies en nuestro territorio es bastante única, cerca del 25% de ellas son endémicas, y lo que nos sitúa en un lugar muy relevante a nivel mundial en la conservación de la biodiversidad. Actualmente nuestro país se encuentra dentro de un grupo de países con un alto porcentaje de áreas protegidas. Tenemos un 21% de toda nuestra área terrestre protegida y un 42% del área marítima. Sin embargo, no existe una uniformidad en la distribución de estas áreas protegidas y el 74% de las hectáreas protegidas se encuentran ubicadas en tres regiones del extremo sur, tres regiones del extremo sur. Mientras que todos los ecosistemas de la zona central se encuentran prácticamente sin protección, con parques declarados muchas veces, pero con ninguna protección. Tal como lo dije anteriormente, la contaminación, las visitas ya muchísimo mayor a los parques, el calentamiento, la sobreexplotación del mar y la tierra, amenazan estos frágiles ecosistemas de nuestro territorio, y por ende el CEP consideró que era muy relevante que tomáramos una posición al respecto y hiciéramos un trabajo, como se llama, profundo y científico para poder contribuir al país en un tema que es muy importante hacia adelante. Actualmente, de las 1.179 especies protegidas y nativas que han sido registradas, el 66% está bajo una amenaza cierta y un 11% de ellas está en estado realmente crítico. El Estado, obviamente, que tiene sus urgencias y prioridades y no ha reaccionado ni ha estado a la altura de este desafío importante que tenemos hoy día, y por el contrario, la sociedad civil sí ha sido un actor relevante en posesionar el cuidado del medioambiente en la agenda política y en la conciencia ciudadana, pero enfrenta barreras que desincentivan su participación. Resulta fundamental propiciar cambios para avanzar en el cuidado de nuestro patrimonio natural. Como centro de estudio hemos querido aportar en este enorme desafío que tiene el país a través de un proyecto especial en materia de conservación, institucionalidad y filantropía ambiental. El objetivo de este proyecto es atacar los nudos críticos que hoy obstaculizan una mejor gestión del Estado y la colaboración de la sociedad civil en la conservación ambiental a través de una propuesta de políticas que permitan al país avanzar en esta tarea fundamental. La comisión que elaborará las propuestas de política pública será decidida por uno de nuestros consejeros, don Jorge Matetich, aquí presente, y será coordinada por un equipo que está compuesto por Silvia Izaguirre, Andrés Hernando, Aldo Mascareño y Nicole Grandela. Esta comisión estará compuesta por empresarios, destacados economistas y actores muy relevantes de la sociedad civil que les preocupan estos temas. Ellos son Chris Tompkins, que no necesita una presentación y que obviamente ha sido una de las grandes contribuyentes junto con su marido, dentro de la filantropía en Chile, Antonio Lara, que pertenece a la Universidad Austral, Valentina Durán, de Espacio Público y Universidad de Chile, Jorge Canals, de Cielo XXI, Francisca Tondró, Eugenio Rengifo, que pertenece a la Fundación Amigo de los Parques, Bárbara Saavedra, de TNC, Elidoro Mate, aquí presente también, Alejandra Garcés, de BHP Foundation, Maxi Bañez, Alejandra Peterman, de la Fundación Willow Willow, Klaus Smith-Hebel, que está aquí presente, Don Luis Cordero, de la UDP, la señora Alejandra Palma, de Libertad y Desarrollo, Ricardo Posart, de WWF, Magdalena Ninat, de la Universidad Orfe Bañez, Edmundo Claro, Carolina Fuensalía, Nicolás Davis. Es importante señalar de que Chile, tal como nos señalaba en una conversación anterior, Chris Thompson, gasta menos en conservación que quizás ningún país. El Estado gasta del orden de 2 dólares anuales por hectárea. Chris nos mencionaba que en Estados Unidos son 100 dólares por hectárea. Y países como Costa Rica gastan 16, Argentina 8, a pesar de sus problemas económicos, Uruguay y México 4, y por ende nosotros estamos dentro de los 10 países que menos gastan en conservación de sus parques. Estamos muy desfinanciados en términos de conservación ambiental. Se estima que hay una brecha del orden de 60 millones de dólares anuales para poder llegar a tener 6 dólares por hectárea y tener un mínimo cuidado de nuestros parques. La conservación ambiental a la vez puede ser una tremenda fuente de trabajo para las comunidades aledañas y desarrollo económico para las regiones. Es importante destacar que ya hay 3 millones de personas que están visitando parques nacionales al año en Chile. Y se genera, según cifras de Cernatur, del orden de 1.400 millones de dólares como ingresos que van todos a regiones. Pero en algunas regiones ya incluso esto llega a un 10% del PIB regional. Es importante señalar que países como Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, el mismo Italia, tienen una fuente de ingresos enorme por el turismo en estos parques. Es un turismo muy sofisticado que Chile tiene todo el atractivo para traerlo y que puede generar una enorme riqueza para nuestro país y especialmente a regiones hoy día que son extremadamente pobres. La cifra puede realmente multiplicarse a una cifra inimaginable en este momento. Bueno, finalmente quiero dar las gracias, número uno, a Cris por acompañarnos nuevamente en el set, que tiene mucho que decirnos, enseñarnos. Ellos creo que han sido los mayores benefactores que hemos tenido en el país y ya han dado un ejemplo enorme en términos de la conservación de parques nacionales. Quiero agradecer la visita de Forest, que está muy concentrado ahí en la traducción, a pesar de que sabe español. Así que tengan cuidado, con Forest me une un amor por el Himalaya, y por Nepal y por el Tíbet, a los dos en conjunto, pero eso es lo único que nos une, porque sus ideas van a ser muy controvertidas aquí. Fue un gran placer tenerte aquí, Forest, realmente, y estamos muy interesados en toda tu presentación. Quiero dar la bienvenida también a Jimena Órdenes, senadora de la República, y a don Sebastián Torrealba, diputado, y a todos los aquí presentes. Así que muchas gracias y Silvia, te dejo atentos. Muchas gracias, bienvenidas a este recorrido público. No lo voy a ocupar más. Hay personas que llegaron puntuales que tomen asientos, los asientos que están vacíos, para que se puedan sentar más cómodos. Así que pasen acá adelante, hay un par de asientos para que estén un poco más cómodos. Vamos a premiar la puntualidad. Hemos querido iniciar este proyecto de conservación, institucionalidad y filantropía ambiental, con una charla sobre la urgencia de cuidar nuestra naturaleza. Para eso, hemos invitado a dos personas excepcionales en el ámbito de la filantropía y la conservación. Chris Tompkins, que no necesita introducción, ella es un referente en nuestro país en materia de conservación ambiental, especialmente en la Patagonia, y hoy va a hablar sobre la urgencia de esta tarea de proteger la naturaleza. También tenemos el honor de tener con nosotros a Forrest Berkeley, gracias a la generosa colaboración de la Corporación Amigos del Parque. Forrest es un destacado filántropo norteamericano, cuyo foco ha estado en la innovación en conservación terrestre para ecosistemas en peligro de Estados Unidos, los Andes y los Himalayas. Dejo con ustedes a Chris Tompkins. Gracias. Hola a todos. Voy a hablar en inglés porque voy mucho más rápido y no es tan doloroso para ustedes escucharme en español. No voy a hablar por mucho rato porque creo que esta noche es mucho más importante tener conversación con ustedes, con todos ustedes, sobre este tema, que es muy oportuno y que es muy crítico, no solo en Chile, sino en el mundo entero. Quiero hablar sobre el poder del legado, sobre el patrimonio, sobre... Yo vengo de Estados Unidos, eso es evidente para ustedes, pero una de las cosas que me gusta sobre nuestro país es que la filantropía en todos sus modelos ha sido parte de nuestra cultura desde inicios o más bien del siglo XIX. Entonces, cuando ya hemos nacido, estamos en familias que sea dos dólares o dos millones de dólares que mientras uno más tiene, más da. Es simple, no es ostentoso, no es simplemente hacer excesivos esfuerzos ni estar... Pero yo conozco el poder del legado, del patrimonio y de pensar en la civilización en su forma real. ¿Qué significa ser civil, civilizado? ¿Qué significa tener un papel en la sociedad que lo que sea que usted haga con su vida está tratando de exerciorarse en la medida de lo posible que aquellos con quien usted comparte su país están siendo bien cuidados y eso también incluye el mundo no humano porque igualmente son parte de ese mundo también. Hace algunos años atrás, yo visité el Parque Nacional de Maine, el noreste, no muy lejos de donde vive Foyce y su familia en el verano y yo estaba andando en bicicleta en forma de cuidada y crucé por este Parque Nacional y había cientos y no miles de personas caminando con sus hijos, andando en bicicleta, yendo por caminos donde el diseño de Rockefeller que era Caminos para Carruajes o entonces yo dije voy a llegar a casa y le voy a hacer una carta y voy a escribir una carta de amor a los Rockefeller diciendo gracias no solo por mí sino por todos los que vi disfrutando hoy día el Parque Nacional. No conocen la historia ni tampoco la familia que decidió que una belleza es un valor, que el proteger algo es algo que sigue por años y años a futuro y realmente yo creo que se quedaron en shock al recibir esta carta de amor no respondieron nunca pero bueno no importa esa historia la familia Rockefeller y otros inspiraron a Douglas Tompkins y a mí hace 26 años atrás para comenzar y ver qué podíamos contribuir a ese tipo de legado y nosotros escogimos el lado conservación ambiental pero esto es aplicable a cualquier cosa en las últimas décadas realmente hemos sido afortunados de haber creado 13 nuevos parques nacionales más de 6 millones de hectáreas tanto en Chile como en Argentina hemos trabajado con 10 presidentes distintos de los dos países izquierda derecha centro nunca importado este es el punto importante y es que la filantropía no tiene que seguir la política y especialmente la filantropía ambiental como Jack decía ni la derecha ni la izquierda sino más bien vamos al frente hacia el frente hacia adelante y esto es bueno recordar entonces qué le pasó a esos parques de Rockefeller eventualmente fueron incorporados al servicio de parques nacionales de Estados Unidos y las personas en millones visitan estos lugares que han ayudado a proteger esa familia junto con otros tengo que pensar y mirar mis notas porque estoy con jet lag vengo llegando recién esta noche nos estamos juntando para compensar sobre una ley de filantropía ambiental algo histórico en Chile es un cambio enorme no sólo en cómo afecta sus billeteras y qué hacen ustedes con sus activos personales sino asumir sus responsabilidades y llevarlas a los vientos a los desiertos del norte a los vientos del sur y hacerse responsable no sólo por su familia sus amigos las personas de la comunidad y ampliar la idea qué es mi comunidad no pueden mirar Chile hoy día como Chile hemos pasado ya ese momento hace mucho tiempo Chile tiene un rol especialmente con las últimas donaciones que pudimos concretar el año pasado comenzamos con el gobierno de Bachelet y terminamos con el gobierno Piñera es uno de los países principales hoy día en conservación tanto terrestre como marina saltó de un salto gigantesco hacia adelante en cuanto a países que han asumido los valores de desarrollar sus sistemas económicos eso lo sabemos pero al mismo tiempo comenzando a tomar pasos muy grandes para proteger el patrimonio del país mismo entonces cuál es la realidad de todo esto ahora hemos en nuestro caso hemos hecho estas donaciones trabajando muy estrechamente con CONAF y con el país entero y el deseo es pero la infraestructura la infraestructura no está Chile necesita pensar en sí como país como modelo como modelo para el mundo lo que se hace aquí en Chile no solo se va a hacer en Chile se va a hacer afuera he trabajado con National Geographic sobre secuestración de carbono por muchos años nunca hemos pensado en cuál es nuestro impacto en la secuestración del carbón y es masivo ese impacto y Chile tiene uno de los ecosistemas más ricos hoy día en el mundo y uno no piensa en esto ese es un un rol que juega Chile que la mayoría de los chilenos no saben no 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 están conscientes ustedes tienen que pensarse en el escenario del cambio global no solo en qué podemos hacer internamente sino cuál es nuestra responsabilidad como Chile globalmente ahora miren los incendios en Brasil Bolsonaro es muy conocido por desarrollar una política de que el quemar un porcentaje significativo de la cuenca amazónica para desarrollo es algo bueno entonces no todos esos incendios de hace dos semanas atrás eran de bosques sino mucho de eso fue agricultura pero qué pasa otros estados soberanos empezaron a mirar a Brasil y decirle mire no puede quemar esos bosques porque va a haber consecuencias económicas y políticas por ellos si esto continúa porque ellos esos bosques son dos de los pulmones más grandes del mundo y esto está cambiando realmente la dinámica del estado soberano cuando se trata de ecosistemas y mientras claro estoy muy contenta de que se esté hablando de esto es que los chilenos en términos generales han visto filantropía medioambiental o una acción ambiental como amenaza directa al desarrollo y a veces sí lo es pero la amenaza real real es tanto más grande que una lucha individual por una mina o un bosque y eso es lo que se está reconociendo hoy día ahora por el trabajo que se está haciendo aquí en el CEP con Eliodoro Jorge y muchos otros tal como se señaló anteriormente Chile está en el lugar 90 de los países que apoyan la conservación los lugares de conservación y está gastando aproximadamente un dólar 50 a dos dólares por hectárea tal como habían señalado anteriormente no lo estoy diciendo modo de crítica sino que lo digo como una oportunidad cuando trabaja uno de manera más ardua cuando uno está en terreno cuando se ve enfrentado y aquí tenemos una situación en que vemos solamente los cielos azules y es solo una decisión para todos los países vamos a proteger esos lugares que nos brindan una belleza infinita vamos a proteger a Chile y sus ecosistemas de manera tal que en 200 años más las personas estén viviendo de manera digna y vidas saludables y en el mundo infrahumano también estas son decisiones y la sociedad debe tomar estas decisiones y me parece a mí que cuando pienso en el pasado de nuestra propia experiencia en Chile cuando iniciamos cuando comenzamos nuestra labor y como los chilenos se sentían acerca de la conservación al menos los nuestros en 1993 por un par de años y el estar acá de pie hoy y estar preparada para oír cómo es que los chilenos empiezan a asumir sus propias responsabilidades y el cambio del sistema de valores para poder proteger de manera activa a través de la filantropía fomentando la filantropía para mí esta es una historia que debe estar en los libros de historia en el futuro y me parece que se va a lograr acá en Chile y los felicito todos ustedes vamos a discutir esto en más detalles más adelante pero esas son algunas ideas que quería entregarles por ahora tengo una bendición y una maldición al presentarles a Forrest Berkley y primero que todo es un amigo y también es un colega y está a cargo de la conservación terrestre el salido del mundo de los negocios como yo lo hice y ha adoptado ha utilizado su jubilación temprana para poder proteger estos lugares que él adora está presente en varios directorios y él es un recaudador de fondos que puede incluso sacarle sangre al que ya no tiene cuando hablamos acerca de la conservación y no tiene temor alguno acerca de discutir el estado de las cosas abiertamente y nunca sé bien a qué se va a referir así que me voy a sentar y me voy a poner el cinturón de seguridad y le doy la palabra a Forrest Berkley vamos a comenzar con una positiva más que va a presentar Chris no sé cuántos de ustedes han oído acerca de este juego así me siento yo con respecto a Forrest del Guacamole así es como nos sentimos con la conservación él me ganó por lejos para poder iniciar esto para poder apoyar al gobierno chileno y a todos los nuevos parques dentro de la región patagónica intenté alejarlo y trato de dar duro por un lugar y aparece por otro y esto es lo que representa nuestra situación este juego buenas tardes y especialmente muchas gracias a Chris y a los amigos de los parques y al CEP para darme la oportunidad de poder representar la adopción en Chile de la legislación para promover la filantropía ambiental según lo que entiendo lo que yo les voy a mencionar está entre yo y un pisco sabor así que voy a ser lo más provocador y entretenido en lo posible porque yo sé que están esperando ese momento como Chris mencionó tengo formación en el mundo de los negocios 25 años analizando empresas y ayudando a nuestros clientes que eran inversionistas viendo cómo maximizar sus retornos económicos esa es la mentalidad que incorporo al mundo filantrópico a partir de esa experiencia del mundo de los negocios lo que vi de primera mano es algo que no me parece que se entienda bien la raza humana avanza cuidadosamente analizando todas las opciones y escogiendo la mejor de todas esta es la esencia del capitalismo que es maligno y ha generado grandes ganancias en el progreso de los humanos a lo largo del tiempo lo que los hombres y mujeres hacen es buscar el mundo para las mejores oportunidades las encuentran y la especie avanza y este proceso es el mismo ya sea en su familia en su negocio en su gobierno o en su ONG hace 14 años me jubilé de trabajar a tiempo completo y escogí dedicarle mi vida al mundo de las ONGs con una misma pregunta clavemente ¿dónde están las principales oportunidades para los grandes impactos para mejorar el mundo? y yo escogí incluso antes de conocer a Chris enfocarme en el medio ambiente en general y específicamente en la protección de la tierra permanente a lo largo de mi tiempo los grandes espacios del mundo con fuentes de inspiración desde que mis padres me llevaron a los grandes parques nacionales que tenemos en Estados Unidos que datan de más de 100 años atrás en mi camino de las ONGs después de mi jubilación yo hice lo que se denomina dones de transformación para la protección de la tierra en Estados Unidos pero paré de hacer esto varios años atrás en Estados Unidos mi país natal ya que existen muchas mejores oportunidades fuera de Estados Unidos yo quizás sea estadounidense pero de corazón soy ciudadano del mundo y es mi interés hacer lo mejor que pueda donde sea así que este es mi catorceavo viaje a Chile en catorce años vine acá una vez en el año 2006 un viaje de tres semanas y yo dije con eso estoy listo y voy a irme a otra parte en mi lista de deseos pero cada año regreso a la Patagonia desde ese entonces y estoy aquí esta noche para darles mi perspectiva acerca del caso de la legislación filantrópica en nuestro espectacular país desde mi punto de vista según lo que dijo Chris la necesidad de la protección ambiental en Chile es mucho mayor que en Estados Unidos por eso le dedico mi tiempo y mi energía a Chile por eso voy a abordar este tema en el contexto de describir algo que Chris destacó que es prometedor y es una iniciativa incierta hace un par de meses el presidente Piñera anunció que el trabajar con los filántropos nacionales e internacionales el gobierno de Chile ha acordado intentar enfatizó en intentar no hay nada certero el crear una estructura de gobierno y poder reunir los fondos sustanciales necesarios para asegurar una protección permanente de las tierras en la Patagonia una de las razones por la cual la Patagonia es tan prístina y se nos olvida es que la Patagonia es uno de los últimos lugares habitables de la tierra que se colonizó sustancialmente por europeos esa libertad de colonización estableció el terreno para los maravillosos paisajes que tenemos actualmente la iniciativa se va a enfocar no solamente en las 400.000 hectáreas que Chris y Doug donaron sino que a su vez los 3.5 millones de hectáreas que el gobierno le agregó a los parques nacionales 11.5 millones de hectáreas de paisajes mágicos y en comparación esto es del tamaño de Suiza Bélgica y los países bajos combinados eso es lo que ustedes tienen en el patio trasero que se encuentra en amenaza voy a comenzar mi presentación por el lado positivo al deleitar su vista con nuestro patrimonio nacional ¿cuántos de ustedes en esta sala han ido al parque de la Patagonia? excelente excelente es absolutamente mágico este lugar desde que amanece hasta que se pone el sol y lo más importante aún es que es un lugar maravilloso para visitar si ustedes ven de cerca esta imagen esta es la administración de los parques es la casa matriz en el parque de la Patagonia si ven de cerca en esta imagen van a ver todos los maravillosos edificios cuyas construcciones son el resultado de la dedicación a lo largo de los años de Doug y Chris a este proceso para aquellos de ustedes que no han estado ahí es un lugar fabuloso para visitar y aún más para quedarse aquí tenemos un ejemplo por acá tenemos algo que ustedes en esta sala les pertenece esta es la propiedad del gobierno y del pueblo de Chile este es uno de los lugares para que se hospeden por una cierta tarifa en el parque nacional de la Patagonia yo estuve acá por primera vez en este parque comencé viniendo a Chile en el 2006 y conocí a Chris y a Doug en el 2009 y me sorprendió me maravilló lo que ellos estaban haciendo no solamente era lo que ya habían logrado sino que era la audacia de lo que continuaban planificando en su labor yo decidí que esto no tiene nada que ver con el país en el que yo podría vivir y que yo necesitaba ayudar yo les pregunté a Doug y Chris ¿qué es lo que más necesitan ustedes de un tipo como yo y con qué les podría colaborar? su respuesta fue que tenían una verdadera necesidad de fondos para construir un puente dentro del parque a lo largo del río primario de Chacabuco que forma el valle que está en el corazón del parque el propósito de este puente es cruzar este río que es muy difícil para que las personas puedan cruzar de un lado otro y proporcionar acceso para un campamento para familias y también para aquellos que hacían montañismo y este maravilloso valle a lo largo del río llamado Adiles que nos lleva a este camino histórico que se utilizaba para llevar corderos de la Patagonia hacia el norte así que mientras estuve en la Patagonia decidí que consideraría este puente mientras estábamos en una discusión al respecto desafortunadamente mi madre de 89 años falleció mientras yo estaba en el parque y no tuve tiempo para llegar a Estados Unidos a verla y le pregunté a Chrissy Tack si podía dedicarle el puente a la memoria de mi madre y me dijeron por supuesto que sí este es el puente este es el puente el río Chacabuco que lo cruza y vemos por atrás el valle Áviles pueden realizar un montañismo desde la reserva Heini-Meni y esta imagen tiene una placa con la memoria de mi madre los que ven en live stream que no leen en español la traducción al inglés podría ser en memoria de Hannah Berkeley 1919-2009 hija de la pobreza nació en Nueva York de padres inmigrantes que soñaba algún día con tener un árbol entonces yo doné el puente y así comenzó nuestra relación con Doug y Chris un año más tarde aproximadamente en mi segundo viaje a la Patagonia sucedió en el mismo tiempo que un joven entusiasta y un estudiante de un magíster de la escuela de la escuela forestal ella estaba en Chacabuco y estaba trabajando con Doug y Chris para poder construir un plan estratégico para poder terminar con los parques para que estuvieran preparados en algunos años para donación a su gobierno a su país y ella tenía una presentación en powerpoint con una versión preliminar hizo preguntas para Doug y Chris y estábamos terminando la reunión estábamos en un lodge en Chacabuco ella dice bueno tengo un espacio en blanco en la presentación porque tenemos que agregar una cifra para mostrarle a los donantes la cantidad que vamos a recaudar para cuidar estos parques en la perpetuidad y Doug dijo ¿cómo es eso? esto no puede llevarnos a esta situación no vamos a poder contribuir no no podemos incluirlo y ellos dijeron un minuto no hay forma alguna que estos parques se van a cuidar por sí solos sin financiamiento tenemos que agregar algo o los donantes no van a creer en ello dijeron no, no, no esto no es un tema sáquelo por lo tanto a mí se me ocurrió y dije bueno un minuto Doug esto no lo puedes hacer esto es imposible si ustedes no proporcionan los fondos para que cuiden estos parques esto va a ser un desastre y él dijo Forrest tú eres el único donante al que le interesa este tema no sé cuántos de ustedes han conocido a Doug pero él era un tipo muy persuasivo y no se le podía desafiar fácilmente yo le dije Doug estás realmente equivocado este es el mayor de los temas que mantiene Forrest Berkeley a colaborar lo que yo más quisiera la conservación de este lugar es el único tema para Larry Linton para Kim Elman para el World Wildlife Fund es un tema para cada uno de los donantes del parque así que Chris salió de la reunión y me agradecieron por haberlo mencionado eso fue el año 2010 luego en ese viaje en el aeropuerto en Balmaceda mientras regresaba a Santiago para irme a Estados Unidos me encontré con un un líder del sector industrial no lo veo en esta sala pero ustedes sabrían quién es no lo voy a identificar para ser cortés y él me dijo ¿acaso no es increíble lo que ha hecho Doug y Chris? y yo le dije es espectacular y yo estoy colaborando y él dijo pero yo siempre le digo a Doug que está realmente loco al entregarle esto al gobierno chileno no tiene la experiencia no tiene los fondos ellos tienen que dejárselo para ellos mismos así que dejen de lado ese punto por un minuto tristemente en un día oscuro del 2010 él falleció realizando kayak en el lago general carrera yo estaba en Nueva York en una reunión de directorio y la película continúa a fines del 2017 aprendí al hablar con Chris que los pasos finales estaban en movimiento que esta tierra los edificios se iban a donar al gobierno sin ningún compromiso por parte del gobierno con respecto a cómo lo iban a administrar qué tipo de experiencia le iban a incorporar a este gran desafío y qué dinero iba a usarse para ocuparse de esas 400.000 hectáreas entonces estaba yo profundamente desilusionado estaba enojado en realidad ojalá me perdone Chris pero he vuelto a mis registros y les voy a mostrar parte de lo que yo dije en ese momento entonces para citar dado lo que Tompkins Conservation ha aprendido está claro que el gobierno está en ninguna posición ya sea ni experiencia desde la perspectiva de financiamiento de asumir la tarea de manejar un millón de hectáreas siendo donadas mucho menos 10 millones si los amigos de los parques están lanzados con un financiamiento tradicional de Pay As You Go es va por el corredor oscuro donde el sistema de parques nacionales pueda perderse sin un financiamiento permanente es como jugar a la ruleta y apostar todo una gracia que se salva es que ustedes tenemos suficiente edad donde las grietas en un sistema así no serán aparentes en nuestras vidas pero cuando mis hijos hayan crecido y vayan a Chacabuco encontrarán el puente que di en memoria de mi madre que ha muerto habría muerto en mi primer viaje para conocerlo en 2009 pero nada que hacer entonces tal vez un día grande el 30 de enero 2018 firmado por todas estas personas miren las caras felices y la razón porque yo no estoy ahí es porque yo no estaba contento yo realmente tenía un dolor de cabeza Chris estaba diciendo esto es fantástico fantástico ya se van a ocupar de esto yo dije Dios mío ¿qué vamos a hacer? entre otras ideas era mi simpatía por CONAF el agregar la donación de Tompkins y la transferencia del gobierno a los parques nacionales de repente CONAF tiene de repente responsabilidades sin financiamiento 4 millones de hectáreas es como ¿qué pasó en Alemania? reconstruir Alemania cuando se cayó el muro de Berlín entonces ¿cómo nos movemos hacia adelante de acá? para darles otro ejemplo otra donación que vino de extranjeros y se y convirtió en parque nacional y ustedes conocen esto esto es en la playa de Nueva York la estatua de la libertad que es parte de un monumento nacional y fue donado por el país de Francia a Estados Unidos en 1875 cuando Ellis Island se había convertido en el puerto principal para la inmigración a Estados Unidos en 1892 y 1950 entre ese periodo 12 millones de inmigrantes cruzaron y fueron a la estatua y todos ellos tenían que tener por ley americana un examen médico en la isla Ellis y uno de esos inmigrantes era mi abuela que venía de Checoslovaquia a Estados Unidos en 1910 una mujer que nunca había aprendido a leer ni a escribir y fue examinada en este hospital que hoy día es parte de uno de nuestros parques nacionales más lindes y esta es una foto reciente del hospital donde fue examinada en Estados Unidos que mucha gente en Chile idolatra este es un ejemplo de qué es lo que es no financiar un parque nacional y mi abuela no podía ni leer ni escribir pero era ella dura y resistente y ella está en el cielo espero con su puño levantado diciéndome Fues ¿cómo permitiste que esto pasara? Entonces volvamos un poquitito más cerca a casa en Chile dije que mi primer viaje a Chile fue 14 años atrás y lo máximo de ese viaje era ir a Torres del Paine y lo máximo ahí fue un camino de siete días en el sendero y ahí viajé por 12 horas por refugio desde Refugio de las Cuerdas al Valle Francés que queda ahí hasta la línea de la nieve en enero llené mi botella de agua con nieve en la traje y se hice y lo llevé a Refugio de los Cuernos tuve el lujo especialmente después de jubilar de viajar en muchas de las montañas más magníficas del mundo incluyendo las Himalayas y en un día soleado en el French Valley uno de los 10 lugares más bellos de la Tierra me encantó tanto tanto en ese viaje que fui tres años después con mi hijo Lolo y este enero volví entonces planifiqué este viaje a Torres del Paine y programé cinco días bueno cinco días un día con sol de la Patagonia y no no fue así llovió llovió chubasco vientos todo entonces estuve en Puerto Natales cinco días tomando café mate y buscando por internet tratando de cambiar mi vuelo de Puerto Natales a Santiago y finalmente mejoró el clima entonces subí al parque crucé el lago Pehue en una barcaza fui a los cuernos y puse mi carpa puse el reloj a las cinco de la mañana mi café mi avena comencé a las cinco y media antes de que saliera el sol y luego las cosas empezaron a andar mal ¿qué fue lo primero que anduvo mal? esto lo primero que falló esta es una de mis botas favoritas para subir las montañas y había colocado nuevas suelas por una de las firmas más de mejor reputación en Estados Unidos pero al día seis falló y no es que me enojé sino que había encontrado un me paré en un puente y encontré un grupo de alemanes que estaban subiendo y entonces les dije si me podían dar esta cinta cinta adhesiva para pegar la suela y logré subir acá era un día soleado mi tercer viaje en mi vida y magnífico magnífico con ese sol maravilloso entonces me sentía fantástico después de doce horas tomé la última barcaza colapsé en alguna parte y continué mi viaje y después al día siguiente dije quiero volver a las torres mismas al mirador de las torres el primer viaje había sido en 2006 y yo dije tengo un par de días voy a ir y esto es lo que encontré esto es el sendero a las torres del Paine que es la joya de la corona del sistema de parques nacionales de Chile esta es una parte del sendero esta es otra parte y esta es la una tercera parte esto es un una atrocidad nacional o sea que se haya permitido es una vergüenza nacional y que se haya permitido esto pasar y que no se haya previsto y por favor por favor como extranjero esto es una vergüenza nacional entonces ¿cómo pasó todo esto? ¿qué fue lo que pasó? y básicamente ahora hay una línea una organización internacional para la conservación de la naturaleza y el director de ella hace 15 años atrás en un discurso dijo y lo cito mucho se habla sobre conservación sin suficiente dinero para hacerlo es pura conversación esto es sobre dinero experiencia y como se ha dicho hoy día hemos hecho estudios por consultores independientes de cómo Chile gasta en sus hectáreas de tierra conservada en comparación a otros países Chile gasta dólar y medio por hectárea en Argentina su vecino que sigue siendo el caso económico más malo del siglo 21 están gastando 15 veces más que Chile entonces ¿qué está pasando acá? y es mucho mayor lo que se gasta en Nueva Zelandia en Sudáfrica en Estados Unidos vean ahí las cifras tenemos una expresión americana de lo que está pasando acá y se llama patear el tarro por el camino el tarro lo que tenemos acá es esto lo que todos estamos haciendo es tomar estos tarros de desecho y decir no, no podemos lidiar con esto simplemente queremos estas latas queremos simplemente patearlos por el camino sino ya alguien del próximo presidente el próximo pueblo el próximo comunidad tendrá que abordarlo porque estas latas ya no no las podemos abordar entonces la iniciativa anunciada recientemente por presidente Piñera puede ser una parte de la solución se llama esto PFP que es un proyecto de financiamiento para la permanencia y en resumen lo que hemos hecho hemos creado una coalición ambiciosa incluyendo la conservación de Tompkins la Pew Taritable Trust y el gobierno de Chile y la estructura todavía hay que terminarla pero podría ser la idea es que filántropos y fundaciones individuales del extranjero y de Chile incluyendo a gente en este público pues pero creen un fondo de transición a la conservación 60 a 85 millones de dólares y estos fondos estén disponibles continuamente para ayudar al gobierno de Chile cultivar aumentar su capacidad para manejar este desafío y en perpetuidad cuidar y conservar las 11 y medio millones o sea 65 a 85 millones es un fondo considerable es una zanahoria sabrosa pero hay un palo también para recibir pagos de este fondo lo que está siendo considerado es algo que ha sido usado en otros países como Costa Rica donde básicamente el gobierno tiene que entregar resultados en dos áreas uno lo que el gobierno tiene que hacer es mejorar los ingresos de los parques y con otras transferencias el gobierno tiene que aumentar su contribución al parque o sea que suba de un dólar y medio a algo mucho más razonable y lo que es más importante es que tiene que haber unos estándares operacionales financieros ambientales acordados para que las operaciones de un parque nacional cumplan estos estándares en forma ordenada para seguir recibiendo pagos ordenados de más está decir que esto es muy complicado ha sido hecho antes pero tal vez en Chile es uno de los más complicados hay una serie de detalles tenemos que obtener esos 65 85 millones tenemos que incorporar a las comunidades adyacentes de los parques para que todos sustenten este proceso acepto la culpa de causar todas estas complicaciones porque yo fui la persona que llevé a Chris a que todos apoyemos su iniciativa para asegurar su legado y la de Doug y fui el primero en hacer una contribución filantrópica a esto y lo hice por dos razones porque bajo la ley tributaria de Estados Unidos yo puedo deducir mi aporte del ingreso al cual debo pagar impuestos pero lo que es más importante quiero que este proyecto tenga éxito en este país que tiene tanto que ofrecer de mundo natural y tanto que perder yo quiero que esta iniciativa tenga éxito para que Chile sea conocido como la luz del mundo que entregue como la estrella de Chile y que sea la luz para el mundo para que todos los esfuerzos de Chris y Doug sean recompensados como una este PFP es prometedor no es algo ya concreto necesita la ayuda de todos es prometedor promisorio pero la adopción de una ley general que promueva la filantropía va a entregar a un mayor impacto a través de todo el país y la filantropía ambiental puede ser un ejemplo de uno de los retornos sobre la inversión más grandes que pudiese tomar el gobierno por ejemplo si el parlamento decide en un sistema similar al de Estados Unidos o Canadá los filantropos chilenos podrían deducir de impuestos su contribución si alguien quiera dar una contribución de un millón de dólares reduciría el ingreso grabable o tributable en esa cantidad y el costo honesto para el gobierno es solo 350 mil para entregar un beneficio de un millón de dólares al medio ambiente en otras palabras a menos que uno crea que el gobierno es tres veces más efectivo que el sector privado identificando donde tiene que ser más importante la nación entonces este es un proyecto rentable y entiendo que el gobierno cada año transfiere 1.500 millones de pagos a la región de Patagonia para mejorar las condiciones económicas en el tiempo y un programa bien organizado de filantropía ambiental que mantiene el paisaje al mismo tiempo que promueva la economía local sería un ingrediente para reducir esa carga financiera enorme anual para volver a mis comentarios todo chileno trabaje en negocios en ONGs o en el gobierno es en sí comprometido en una empresa de largo plazo para mejorar el bien el bien general de este país es decir aumentando opciones y maximizar los retornos al país este desafío es para ustedes una ley de filantropía ambiental puede ser un ingrediente clave de ese futuro brillante y miro con interés espero su promulgación agradecer gracias muchas gracias la palabra vamos a recoger algunas preguntas del público así que levanten la mano si quieren hacer preguntas a los panelistas tenemos una pregunta acá alguien más que quiera buenas tardes mi pregunta va con una breve introducción el estado de Chile hoy día no tiene la estructura política de garantizar la conservación y preservación de estos territorios no es solamente un tema de infraestructura y presupuesto es un tema de qué forma CONAF o Ministerio de Agricultura o quien sea administra estos bienes y garantiza la preservación y conservación no es un tema solamente de presupuesto e infraestructura y ahí la pregunta es de qué modo se puede influenciar la agenda pública para que haga una reforma de CONAF o de quien sea para garantizar la conservación porque si no esto no va a ocurrir así que no se crea esa institucionalidad muchas gracias alguna otra pregunta ¿cuáles son los principales impedimentos que se ven para que exista hoy día en Chile una ley de filantropía ambiental? Gracias y una tercera pregunta acá Pedro a la señora la tercera fila yo quiero preguntar ¿cuál es el gobierno para la educación en general de la ciudadanía para el cuidado de los parques? Gracias acuérdense que nuestros invitados son internacionales y una ¿cuál es el gobierno de la educación en el ambiente que el gobierno tiene? y al quiero darle un gran agradecimiento a Chris y Forrest tengo una duda para Forrest y es la siguiente mencionó que esto fue difícil el poder establecer este fondo y la donación y luego que el gobierno accediera estuviera de acuerdo y tuvo una experiencia con otros países realizando esto mismo ¿no? ¿puedes contar un poco más acerca de estos otros países Costa Rica las Himalayas o cualquiera sea el país? no existen muchos proyectos PFP en el mundo me parece que existen siete actualmente Costa Rica Pután eso fue hace cuatro meses Colombia es bastante nuevo Perú existe un gran proyecto en el Amazonas en Brasil 23 millones de hectáreas el fondo eran 220 millones de dólares Canadá desconocía que Canadá también formaba parte este concepto esta idea comenzó inicialmente con un amigo se llamaba Larry Linton que era el principal socio de Goldman por muchos años él al igual que Forrest pensaban en lo difícil lo difícil de las posibilidades de poder proteger y obtener estos fondos permanentemente para proteger estas tierras permanentemente lo que ocurre con Costa Rica es bastante distinto es un fondo que se recaudó del sector privado y el gobierno de Costa Rica accedió a tener esto en perpetuidad y accedieron con mucho dinero en un fondo que se encuentra revuelto muchos de estos proyectos han tenido sus especificidades dependiendo del país y así sucesivamente en el que estamos trabajando actualmente en Chile es bastante novedoso debido a que como dijo Forrest tiene un componente de la comunidad todos aquellos que trabajamos en conservación especialmente a gran escala si no tenemos comunidades vecinas y no solamente que estén comprometidas y que se vean beneficiadas los parques nacionales que se encuentran aledaños a ellos uno se puede imaginar que 100 o 200 años más esos parques van a estar bien protegidos como muchas personas dicen las comunidades locales son los mejores guardaparques que podríamos pensar existen muchas circunstancias bajo las cuales los parques nacionales son una marca global y son verdaderos impulsores de la economía local este mecanismo para Chile de todas formas es uno de los primeros quisiera abordar su pregunta y voy a hablar en inglés considero bueno su pregunta era respecto al por qué con AFO áreas protegidas en Chile pueden obtener más apoyo por parte de la sociedad o cómo se construye este apoyo es una pregunta bastante sencilla pero tiene respuestas bien complejas hay que comenzar primero que todo con el etos del país en sí con la forma de pensar del país un gobierno como el de Chile hay que ver los parques nacionales como un activo en duro en el país es tal como el cobre en las tierras los peces en el mar los parques nacionales impulsan el turismo más que cualquier otro mecanismo en el mundo a lo largo de un periodo bastante largo y un país como Chile está buscando la diversificación de su desarrollo económico entre otros factores y los ministros o los ministerios que están impulsando las economías en un país tienen que mirar el sistema de parques nacionales de manera bien manejada en el sistema nacional de parques como una inversión como un activo eso es lo que hay que hacer cambiar el concepto no solamente debido a que sean fabulosos sino que a su vez estos si funcionan cambian un modelo económico no solamente en el nivel regional o local sino que a escala nacional sino que uno habla de los mercados globales cuando hablamos de los parques nacionales es la mejor marca más allá de Malboro y Coca-Cola hemos trabajado arduamente en términos de cómo uno puede ayudar o colaborar con una empresa o una compañía a reconocer el valor intrínseco y económico para sus parques nacionales y que la creación de amigos de los parques que va en aumento tiene un crecimiento muy rápido que va conectando chilenos físicamente a sus parques pero a su vez el valor de estos parques nacionales le pertenece a todos estuvo en el parque nacional Yellowstone y yo pienso este parque me pertenece y si alguien lo amenaza ustedes van a tener que responder entre mí y 310 millones de otros americanos ese es el pensamiento de Letos ese es el puente que tenemos que cruzar y esto nuevamente viene a confirmar lo que mencionaba Forrest que las leyes de la finantropía en los parques tienen una vasta trayectoria en celebrar invitar a los chilenos de todos los caminos de la vida para invertir en sus propios parques nacionales para apoyarlos para convertirse en ellos es un proceso pero Chile definitivamente ha avanzado muchísimo así que van a llegar a donde necesitan ¿cuáles son los problemas? Desconozco las leyes ambientales no estoy en una posición particular para responder ante ello basado en las conversaciones y las discusiones que he tenido en Estados Unidos si puedo formular alguna analogía a los gobiernos no les gusta perder ingresos por sus gravámenes así que hay algunas brechas existen la base económica en primer lugar dado que el gobierno reconoce por completo que tiene este problema primero que todo tiene que hacer lo que sea a su alcance tiene que rogarle a las personas para que puedan salir y colaborar con esto mientras más filántropos chilenos puedan contribuir con el PFP por ejemplo o ayudando a los parques en otros lugares del país menor es la carga para el gobierno y el gobierno tiene tres veces de retorno en su dinero si un filántropo chileno tiene un millón de dólares en un parque del norte de Chile el gobierno le cuesta al gobierno 350 mil dólares y el gobierno debe dar un millón de dólares menos y es un retorno inmenso eso no se ha entendido ampliamente también existe un tema con respecto a quién debe tomar decisiones a cómo el Ministerio de Hacienda va gastando y en Estados Unidos existe la pregunta de por qué a los individuos del sector privado se les permite hacer esto lo que yo quiero señalar es que el hecho de que un regalo individual no puede entregar tantos resultados en programas de de este índole si pensamos en una base individual y uno dice básicamente a ver pensemos son tres veces de ganancias a menos que uno considere que el gobierno sea tres veces efectivo no tengo quejas con las personas que trabajan en el gobierno muchos de mis familiares han trabajado en el gobierno a lo largo del tiempo pero yo no soy tres veces más inteligente que alguien en esta sala y al revés tampoco ocurre lo mismo las diferencias son menores y las matemáticas las matemáticas alrededor de esto el gobierno tiene tres veces el retorno al permitir que esto ocurra debe ser sopesar cualquier tipo de objeción vamos dos preguntas más vamos dos preguntas más su explicación es muy interesante su explicación es muy interesante y estoy convencido que uno puede obtener los fondos y el problema que tenemos es quien diablos lo va a manejar si yo hago una propuesta esto debe estar en manos del sector privado y del gobierno en términos equitativos de lo contrario las personas no van a gastar el dinero porque no van a saber a dónde se va a dirigir desafortunadamente la historia la historia de CONAF no es positiva en ese respecto ya que no tenían los fondos no es que no sean capaces son muy pocos probablemente no tengan una buena remuneración para lo que ustedes o nosotros necesitamos tenemos que decir algo respecto a CONAF estoy de acuerdo con usted por los últimos 26 años como dijimos cualquier cosa que trabajemos en conservación se lo vamos a donar al gobierno chileno o argentino y es CONAF 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 a lo largo de dos décadas y siempre recalco lo siguiente uno se enfoca en CONAF uno es ciego ante el problema real CONAF se encuentra básicamente al final de la cola de un problema de un proceso no es CONAF esto comienza con el liderazgo comienza con el liderazgo gubernamental con los ciudadanos solicitando un sistema de parques de clase mundial que esté bien cuidado y apropiadamente financiado han habido grandes injusticias tremendas injusticias ante CONAF no existe ninguna escuela para capacitar a las personas que trabajan en los parques nacionales no existe ninguna suerte de infraestructura así que espero que podamos parar de hablar de CONAF y hablemos acerca de las causas raíz del sistema de parques nacionales y los valores en cualquier país pero específicamente esta noche Chile quería simplemente referirme a los comentarios de Chris ¿cuál es uno de los objetivos PFP es abordar la preocupación que tú planteaste cómo una persona que se le pide donar a este proceso puede tener garantía de que el dinero será bien gastado y el proceso bien gestionado la clave para eso es no hacer esta filantropía abierta y decir haga lo que quiera darle todo al gobierno y haga lo que quiera no la clave para esto es tener estándares normas parte del proceso será ver cada zona preservada y trabajar con CONAF y decir ¿qué necesita usted para llegar de aquí a allá? ¿cuáles son los elementos de esta libreta de notas de estándares financieros ambientales que se está cumpliendo para saber si está haciendo una buena labor es una forma de mantener el control de que los que están gastando el dinero asegurarse que lo gasten bien porque si no la forma el proceso PFP funciona es que no reciben la asignación hasta no haber limpiado y no tener todo en orden es una forma de mejorar las prácticas y creo que la gente de CONAF una vez que se den cuenta de que cuenta con el financiamiento el liderazgo y el apoyo y soporte del proceso puede terminar en todo un nuevo periodo donde la gestión de los parques se haga mucho mejor y el manejo sea totalmente distinto a lo que hemos visto hasta la fecha Gracias Chris y Forrest por estas presentaciones tan inspiradoras soy Francisca de TMC sabemos perfectamente lo difícil que es luchar y para conseguir fondos para la conservación y una de las cosas que dijiste Chris se refiere a un turismo sostenible y quería saber cuál es su opinión cómo se enfrenta porque claro uno quiere hacer conservación ciencia y también se tiene esta oportunidad económica sin duda pero por otro lado es un gran riesgo en la reserva de Valdivia estamos enfrentando riesgo de incendio de los que van a acampar de los constructores entonces es tan importante eso es importante hay que solicitar fondos para el patrullaje para ver quién controlar el comportamiento y otra cosa que estamos hemos pensado son los programas de legado de en Estados Unidos existen estos programas y nosotros estamos muy lejos de eso en Chile cómo piensan ustedes Forest y Chris cómo se puede hacer y cómo nuestros recursos nuestros fondos y podamos devolverlos cuando nos vayamos a la otra vida yo voy a hablar de turismo y la segunda pregunta del legado se lo dejo a Forest ya no soy una gran fanática del turismo no estoy en lo que es en el oficio del turismo pero sí sé que hay muchos modelos y hay muchas cosas que pueden fallar fracasar y todos sabemos eso como todo en la vida hay riesgos por lo tanto alguien en el sur de Chile mira al turismo industrial por supuesto que no pero nosotros estamos muy involucrados en un proyecto en el noreste de Argentina donde estamos reintroduciendo especies salvajes jaguares y otras diez y qué está pasando ahí fuera de Paine la vida silvestre o la vida salvaje aparte de la belleza del paisaje la vida silvestre o vida salvaje está volviendo en forma sana y tal vez permanente por el turismo si uno quiere pensar en un proceso que piensen en Botsuana en Kenia Tanzania lo que sea cómo se desarrolla el turismo estamos hablando del sur de Chile a las regiones eso depende de las regiones yo trabajé mucho tiempo en Palen a Aysén a ellos les importa de cómo se desarrolla esto especialmente Aysén ha sido una conversación ya de 25 años pero también en última instancia las zonas las áreas regionales las regiones tienen que decidir sus propios destinos pero puedo decirles que cuando uno toma la naturaleza la restaura la restablece recupera la vida silvestre o forma una tregua por lo menos con la vida silvestre que existe ahí eso ayuda a civilizar las actividades económicas en actividades en el mundo entero está pasando en Argentina en todo el mundo si no quieren un turismo industrial como cualquier otra industria que puede entrar a su área de qué hacer entonces tiene que luchar contra eso todos los días y trabajar con líderes políticos trabajar con las entidades que pueden hacer que estas decisiones de largo plazo que realmente están ordenando el territorio hay que tener una visión sobre su lugar tienen que tener una visión sobre su región sobre su país y luego tienen que luchar por ello una y otra y otra vez esa es una opción pero yo puedo decirles desde una perspectiva de paisaje y vida silvestre es una gran combinación para estabilizar el desarrollo en áreas que pueden tener dificultad para encontrar otros medios para diversificar sus actividades económicas si entiendo su pregunta delegado es como en el tiempo movilizar la sociedad chilena pensando en la filantropía para cementar no no está hablando en micrófono como dejarlo en el testamento eso es algo simple no es que no sé qué pasó a ver cuál es el rol de la filantropía en en su testamento es una parte grande del donar cómo podemos nosotros hacerlo en Chile creo que está preguntando porque no está hablando en micrófono la persona es una gran pregunta para el CEP y para los chilenos esa es la pregunta para el CEP los extranjeros no pueden contestarle esa pregunta no si es que y dependiendo de cuán serio sean sobre el tema entonces pueden conseguir esas respuestas bueno si vale la pena decir que parte de la razón de por qué la filantropía es algo tan importante es un el porcentaje más grande del PIB en Estados Unidos que en cualquier otro país es por los beneficios tributarios y si el gobierno está nervioso de hacer estos beneficios tributarios en forma permanente puede ofrecer un periodo de 10 años y decir vamos a permitir esto en 10 años y ver cómo esto funciona y luego ver qué pasó con ese dinero tiene que focalizarse en algo agregado porque hay ciertas filantropías que son bastante estafalarias entonces bueno digamos que comparemos con algo más sensato bueno si el beneficio tributario es solo una tasa marginal no más entonces a menos que el gobierno sea tres veces más efectivo sería algo fantástico que el gobierno pudiese promover probarlo un periodo de tiempo o poner un cierto límite de dólares es decir permitimos que se den estos 100 millones y sin decir quién da qué hacer un análisis de dónde se fue el dinero para que la gente pueda debatirlo pueda analizarlo y pueda verlo con datos reales de la vida real gracias Chris muchas gracias gracias Chris gracias antes de finalizar le quiero dar la palabra a Jorge Matetich que es la persona que va a precedir la comisión del proyecto especial del CEP sobre conservación ambiental que fue aloro hermoso a los a los a los ουν año y ¿Aló? Ahora sí. Muchas gracias Cris y Forrest por esta gran charla que nos han dado. Creo que en forma muy entretenida nos han presentado un problema que es muy serio. Chile tenemos un patrimonio increíble, que no lo tenemos muy valorado los chilenos, gastamos muy poco en tratar de mantenerlo. Es una riqueza que en algún momento puede ser tanto más importante como lo que es el cobre, o lo que es la pesca, o lo que es la parte forestal hoy día. Y lo que queremos en el CEP justamente es generar aquí un encuentro en que podamos con todos los sectores interesados desarrollar primero que nada una institucionalidad en que se pueda hacer aportes del sector privado a esto. Queremos también que se cree una institucionalidad que administre esto en forma que dé garantías de profesionalismo y de calidad en el tiempo. Claramente, el administrar recursos y el generar una política sostenible que estos parques, que son una maravilla a nivel mundial, puedan realmente mantenerse a una escala, que generen un interés mundial para Chile como un centro que puede ser con un turismo focalizado, ¿no es cierto?, que puede generar mucha riqueza a las comunidades que están ligadas a esto y al país también. Así que tenemos un tremendo desafío. Queremos abrir aquí la discusión en el CEP a todos los que estén realmente interesados en esto. Y sobre todo queremos levantar la conciencia de todos los chilenos, que esta es una tarea de todos y no solamente de algunos que donen o de las instituciones. Así que creo que el trabajo es tremendo. Creo que el ejemplo con que Chris y Forrest han predicado y han hecho esto tienen el valor moral de realmente ser autoridades reconocidas a nivel mundial en esto, en lo que estamos doblemente agradecidos. Y por último, agradecerle a todos ustedes que realmente ha habido una presencia increíble. Creemos que esto es un buen sinónimo, un buen augurio de que vamos a tener un trabajo productivo en esto y ideal es que sean miles y millones los chilenos que de alguna manera valoren lo que tenemos en Chile y que lo tratemos como se merece, como realmente un tesoro nacional. Así que muchas gracias. Tenemos esta tarde un pequeño cóctel en el primer piso en lo que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Aplausos.